Ah, dice que ese que sale ahí no es él. No, dijeron, no, no han hecho, el señor guardero hizo un peritaje para que del video me digan que ese man es Pabel Muñoz. Y lo que dicen es, ahí está otro guardero hinchando las bolas en la alcaldía de Quito, queriendo meterse por la ventana. Yo he presentado evidencias de fraude en 2017, 19 y 21. Puta vez eres Mr. Fraude, pues hermano, vos ves fraude, te levantas de noche así, fraude, fraude. Pero sí sabes que tu institución vale paloma. Nueve de cada diez ecuatorianos quieren que desaparezca esa babada, menos vos. Son nueve y guarderas. No, 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 para nada. Yo también pienso que debería desaparecer. Pero hace un rato dijiste que no. Cuando tú tuviste que tratar con matones en la maná, ¿cómo te relacionabas con ellos? Dame un segundo, espérate un segundo. En términos éticos, ese disclaimer era más por mí. Era algo que yo quería decirte Porque ustedes se han hecho un trabajo impresionante Y tú te has jugado la vida Tú ¿Quieres ver algo grandioso? El mejor plan está en casa Porque ahora tendrás Todas las series y películas de HBO Incluido en tu plan de internet de fibra óptica Todo desde 17 dólares Contrátalo al 505 mil El nuevo Ecuador genera resultados ¿Recuerdan la ley de empleo joven? En los últimos 60 días Hemos generado ya 50 mil empleos jóvenes Entre 18 y 29 años Ese es el impacto de la primera ley El gobierno nacional está cumpliendo Desde el 20 de diciembre del 2023 hasta la fecha Más de 50 mil jóvenes cuentan con un empleo digno En todas las provincias del país Una muestra de ello En Guayas, 16 mil 33 empleos Pichincha, 15 mil 582 Azuay, 3635 Imanabí, 2739 Seguimos trabajando por tu futuro Para tus compras Tus estudios Tu próximo trabajo Para tu salud Y tus antojos Tenemos todo Solo faltas tú Esto es Katuk Descárgala hoy para iOS y Android ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Queridas amigas de Castigo Divino todos que nos permiten estar en este noveno año del castigo y agradecer a Claro, ya puedes ser de los primeros en tenerlo con el mejor financiamiento Claro, me refiero a tu nuevo iPhone 15 desde 24 cuotas de 47,19 al mes pídelo gratis con envío gratis en claro.com.es, agradecer también a 593 un emblema de la cervecería artesanal ecuatoriana mi viejo amigo Viejo Parra o viejo amigo Querido compañero de mil batallas agradecer también a Katuk, Katuk que es la nueva app que te permite conseguir desde trabajo hasta absolutamente todo lo que quieras en Katuk, solo faltas Tuk, así que ponte pilas y descarga Katuk en Apple Store y Google Play y también a Cuscuy que es el emprendimiento de mi señora esposa artesanías personalizadas aquí están en redes sociales sigan a Cuscuy no sigan a mi mujer y pidan todo que de eso vivo y ojalá hubiese una marca de hielos este aquí porque veo que ni ni bola me para qué dije de qué de hielos así está la pobreza no qué terrible este sin más se ha discutido durante estas este últimas semanas este un tema de importancia para la ciudad de Quito pero también con trascendencia a nivel nacional y para mí es un enorme placer para decepción de todos ustedes no es Juana Guarderas sino Juan Guarderas el que nos recibe a quien recibimos el día de hoy con mucho cariño Juan Esteban maestro consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social CPSS salud salud dinero y amor ojalá hermano ¿cuál de esas tres tienes? amor amor sí es más importante creo sí bueno salud salud está bien el dinero es el menos importante creo sí también es importante ¿no? sí sí está bien y algún sueldo público de consejero ya está solucionada la huevada no hay por qué preocuparse sí 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 bueno en todo caso en todo caso prima la salud sí y el amor y salud Pepa sí bueno no tanto ahorita estoy con un poco de gripe entonces me va a caer bien salud es remedio santo remedio santo oye telecargaste feo a don Pavel bueno pero no solo a él la gente como que está ahorita mira ahí de ley te ha pasado que trabajas en muchas cosas que te da por caerle a un alcalde así sí me ha pasado sí me ha pasado que te levantas por la mañana y dices qué ganas de no pero mira hay muchos trabajos que haces unos que pegan otros que no mira nosotros con la fundación lucha anticorrupción fuimos los que logramos que se auditen las cuentas del ISPOR sacamos el caso de la ruptura de sorteo de sorteo de jueces en el consejo de la judicatura logramos que se le condene al alcalde de la mana logramos que se le condene al juez Richard González y entonces dentro de esas la que más ha pegado ha sido el año pasado mi juicio contra Alan Berbera y este año contra Pavel Muñoz pero es solo uno de muchos ya tengo algo de trayectoria y por qué Pavel o sea por qué escogiste el tema Pavel o sea este para quienes no estén enterados acá el consejero identificó una posible infracción electoral que luego fue ratificada y confirmada por el tribunal contencioso electoral corrígeme siempre si me equivoco en el que hubo una infracción electoral grave de parte del alcalde de Quito por haber hecho proselitismo político en la última candidatura presidencial a favor de la señora Luisa González se le aplicó una multa de nueve lucas y a ofrecer disculpas y el alcalde dice que este que no va a pagar y que no va a pedir disculpas es el resumen ejecutivo sí de acuerdo pero mira déjame introduzco un par de elementos adicionales a lo que tú hiciste porque tu público merece entender por qué es esto importante mira la competencia electoral es una competencia de quien tiene las mejores propuestas que convenzan al electorado no es una competencia de quien tiene más panas en instituciones públicas que se den haciendo la campaña y durante los últimos años el Consejo Nacional Electoral no ha hecho su trabajo de fiscalizar a los funcionarios que como funcionarios hacen campaña entonces no solo el correísmo sino muchas tiendas políticas cogían a los funcionarios y les decían ahora sí a quemar suela vayan a las calles a hacer campaña por mis candidatos eso es una ruptura democrática penada como tal por el artículo 278 del código de democracia pero vos querías que se lo destituya ¿no? claro por dos videos de TikTok seis para empezar seis pero no importa así sean uno el asunto es que tiene que respetarse la democracia ecuatoriana y yo sí quería un castigo ejemplar ¿por qué Luis? porque mira si es que solo te multo con nueve mil dólares entonces las personas que tengan nueve mil dólares consignen esos nueve mil dólares en una notaría vayan a hacer campaña lo que les dé la gana y entonces es como aparte de los fondos de campaña necesitamos nueve mil para la alcaldía tal para la alcaldía tal y para la alcaldía vamos a ver unos ejemplos si es que los tienen listos para ver que en realidad si ha sido una práctica común no sé si los tienen unos videos las fotos ahí tienen por ejemplo esa fue la candidatura presidencial de dos mil diecinueve diecisiete de Guillermo Lanzo y está recibiendo ahí el apapacho y el anuncio de la alianza del entonces alcalde de Quito el señor Mauricio Rodas siguiente aquí tenemos la última candidatura presidencial de Guillermo Lanzo con la entonces alcalde en funciones de Guayaquil en plena manifestación proselitista en la nueve de octubre no hubo sanción alguna Jaime Nebot ahí también siguiente aquí tenemos a Lenin Moreno haciendo campaña por el sí este con las banderas de Alianza País Pepe Pancho trepado en el jeep y la vicepresidenta también que que será de su vida también esa señora presa nunca fue este como se llamaba vicuña que le decían pezuña claro bueno no sé pero ahí están haciendo campañita este algún otro aquí tenemos esta es más fresca del universo Guillermo Lanzo pide en Manaví que voten sí en la consulta popular para disminuir asambleístas y lo hace en un evento del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y ahí nadie dijo nada es que a ver ahí hay dos casos muy diferentes uno hacer campaña por el referéndum no es penado por la ley eso no dice la ley entonces no va a puede hacer campaña por los por supuesto ahí no estás haciendo tú ahí tú estás trabajando en términos ideológicos por preguntas pero eso ya es subjetivo ¿qué dice la ley? mira de todas maneras yo también diría que eso está mal pero no está penado por ley el artículo 278 repito 278 numeral 3 dice que tú no puedes hacer campaña para inducir el voto a favor de una candidatura de una candidatura entonces el referéndum no es una candidatura que no haga lo que le dé la gana el presidente no va que el consejero dice que no va a joder en la campaña que le eche nomás todos los esfuerzos por el C sí sí el problema bueno y eso pero vemos en la elección de lazo a Cintia trepada en el camioncito mal eso está muy mal eso está muy mal así es y en México no importa que ella haya tomado el día libre en la alcaldía según México en la en la jurisprudencia mexicana el solo hecho de parecer al lado del candidato ya hace que tú estés comprometiendo la reputación de la institución por la que a la que tú representas entonces está mal sí por supuesto está mal yo no sé si es que está mal o sea está en la ley de cómo es mal yo creo que si es que eres un político este deberías estar bien de que vos puedas poner tu postura y decir yo apoyo otra cosa es que destines billete que destines infraestructura que este muevas los dineros públicos a favor de tu cante pero si eres un actor político cómo te pueden negar o sea digo que a la final está mal porque está en la ley y tienen que respetar la ley pero yendo ya al análisis de si es que la ley está bien si eres un actor político cómo te pueden negar hacer tener tu opinión política es que tú no estás actuando como actor político sino que tú representas una institución mira pero eres un político no importa mira con ideología y toda la huevada no importa mira la alcaldía de Quito es una institución que gobierna a un poco más de tres millones de personas con distintos puntos de pensamiento porque a cuenta de que el alcalde de Quito dice lo que nos representa y dice lo que yo opino a favor de una candidatura de cuenta a cuenta que pero es que no dice lo que tú opinas si la mayoría de cosas que dice el man a mí no me representan no importa el 99.9% de cosas ¿qué te parece esto éticamente? a ver ya de acuerdo ¿qué te parece esto? el man vale paloma por un millón de otras cosas no no pero empezando por esta mira mira esto el man ofreció hacer una universidad en el sur de Quito si es que Luisa González ganaba eso no es ético estamos de acuerdo ahí estoy ahí sí aguántate ya ofreciendo obras y huevas solo si es que gana esta tienes universidad la atención del metro hermano el man dijo que el metro se iba a extender hacia Caldapur Caldapur y Calderón eso dicen todos ¿no? también dijo no importa pero entonces si es que hay un ladrón o sea que un ladrón diga no 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 está mal porque hay otros ladrones está mal andar ofreciendo obras que solo se pueden conseguir si es que el quiteño vota a favor de mi pana eso sí está mal ni mierdas pero salir a decir este es el que yo creo porque soy de la misma tienda pues es medio normal no a mí no me parece bien porque él representa ¿cómo funciona en Europa? en Europa los ves ahí trepados a toditos en la misma tarima ¿no? o sea al PSOE al presidente de gobierno en España digo en frases igual eres de la tienda política y sales a respaldar a tu gente mira a mí de todas maneras no me parece oiga de acuerdo yo en términos filosóficos soy positivista lo que dice la ley es lo justo si la ley prohíbe eso qué pena te lo comes es la ley eso digo que sí eso no hay como hacer y dentro de la tradición la ley también puede estar equivocada en el fondo no cuántas leyes de mierda no importa en la tradición latinoamericana por ejemplo te acabo de citar México ahí no dejan que ni siquiera se suman a la misma tarima y a mí me parece bien pero si lo ves a López Obradores con la Claudia Schoen esto ya es obsceno pues loco bueno que hagan lo que les dé la gana o sea que allá hagan lo que les dé la gana y mira me decían ¿y por qué solo el enjuicio del Pavel Muñoz? bueno porque fue el más descarado y yo actué esto como ciudadano pero Paola también estaba que gafita azul y Aquiles Álvarez y Aquiles Álvarez y Loret de la prefectura de Azuay miles pero yo quería hacer una demostrar que aunque el Consejo Nacional Electoral no haga su trabajo porque pequeño paréntesis Luis o sea lo cogiste de pato al Pavel sí pero caché esto esta sentencia demuestra que el Consejo Nacional no hizo su trabajo porque para tu público igual caché en esto el Tribunal Contencioso Electoral es la única entidad que sanciona pero se llama contencioso porque exige contienda es decir si un juez un juez no puede actuar de oficio si el juez Ángel Torres ve pre-campaña él no puede actuar de oficio él necesita que alguien se presente una denuncia ¿quién hace las denuncias? el Consejo Nacional Electoral ¿cuántas denuncias ha presentado el Consejo Nacional Electoral por pre-campaña? por regalo a cambio de votos pero tú no cambiaste ahí ¿perdón? no cambiaste en el Consejo Nacional Electoral hace full de tiempo claro y por eso aprendí que es una es un saco de lacrones entonces a partir de lo que yo aprendí empecé a enjuiciar por eso logré una condena contra el alcalde de La Maná por eso conseguí una condena contra Pavel Muñoz por eso conseguí que se le sancionen al juez Richard González que dicho sea de paso es un juez cague de risa porque gracias a él hubo una candidatura ilegal que era la de Jorge Yunda y el Consejo Nacional Electoral se lo tragó en otras palabras para que quede claro Jorge Yunda no podía ser candidato y Jorge Yunda fue candidato y eso distorsionó todas las elecciones o sea todas las elecciones para la alcaldía de Quito fueron al menos irregulares porque había una candidatura enorme un mastodonte de candidato que participó sin tener los derechos y que podía ganar y no poder posesionarse que era el debate en su momento sí exacto y la verdad es que había un juez que se sentó encima de una aclaración que no podía modificar la sentencia y se sentó encima de eso más de un año entonces bueno pero en el caso de Yunda vimos también sentenciada la jueza que le dio las acciones de protección también o sea juez que topaba ese juez que salía rarito ya pero déjame te doy un poco más de datos para este juez Richard González que es chistoso también verás 19 de agosto del año 2022 sale una sentencia irrevocable inmodificable de última instancia que dice que Yunda no puede ser candidato ya hay en el sistema ecuatoriano lo que se llama la aclaración que tú le dices al juez vea acláreme lo que usted dice no entiendo la palabra sentencia no entiendo la palabra castigo lo que quiere Rafa y la corte nacional dígame explíqueme según el artículo 217 del reglamento de trámites del tribunal contencioso el juez tenía dos días dos fucking días para resolver el man no resolvió hasta diciembre cuando ya eran candidatos y muchos meses después el man simplemente decidió no aclarar y como no aclaró la sentencia no se podía ejecutar pero eso es con billete o sea habría que investigar más pero claro tú tienes inmunidad como consejero no solo fuero de corte nacional solo fuero de corte nacional ah bueno este no que hubo billete cuapucha tíramela lengua tíramela lengua a ver si digo algo que me lleve la capacha oye para terminar con Pabel o sea el man dice que este que no va a pagar que le van a cobrar su puta madre pero que él no va a pagar bueno verás ahí tiene la primera el man dijo que entonces Daniel Novoa no puede hacer campaña por él eso es porque el man no se ha dado ni un minuto de leer la sentencia que le condenó porque entonces hubiera leído el artículo que dice que él que lo prohibido lo prohibido es inducir el voto a favor de candidaturas Boscan también anda diciendo eso diránle que habla huevadas en el programa de la mañana que también está repitiendo eso uno entonces eso no tiene nada que ver o sea eso es se pegaron demasiado whisky uno dos ojalá no pague ojalá no pida las disculpas públicas ojalá 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 porque ahí es desacató la sentencia y y destituido te la damos doblada sí claro oye este pero o sea el man tiene que apelar y esa apelación ¿a dónde va? o es también ¿cómo es esta cosa? el man dice apelar ojalá apele ojalá apele porque las las defensas del man fueron bochornosas fueron cague de risa nunca no se puede ver en ese video quién filmó necesitamos un peritaje para que diga que el del man del video es el mismo pavel muñoz no se sabe quién publicó o sea ah dice que ese que sale ahí no es él o no dijeron no no han hecho el señor guardián hizo un peritaje para que del video me digan que ese man es pavel muñoz ese fue ese fue uno de los argumentos de defensa pañil muñoz así claro claro o sea pero sabes que esa nota sí funciona porque lo he visto en otros casos en el que este por la técnica de la ley este ese señor confírmeme que soy yo a ver confírme que puede ser absurdo pero ha pasado y conozco de casos este y que no está el peritaje vicio de nulidad más que eso pero ya más allá de eso vivimos en una sociedad en la que todos conocemos a pavel muñoz y ese señor de ahí es pavel muñoz con grafitas azules uno dos si tú cometes un error maestro te lo fucking bancas ah das tu carita y asumes las consecuencias si tú cometes un error ruiz asume las putas consecuencias no te queda de otra yo lo que le decía es no necesitamos de juicio lo siento de hecho las disculpas públicas o la multa no lo necesitamos porque todos vimos de hecho el momento en que salió el peritaje yo dije pero entonces renuncie si los videos que se publicaron ya estaban periciados y el perito dijo que los audios eran fidedignos ya para quien estás de juicio hermano para quien estás de juicio paga los nueve lo que pide y la vinicia fernando alvarado están forrados en plata que te caigan con los nueve paga los nueve y hazme desculpa pública y ya está o sea pero a ver una vez que ya no una vez que ya no es controvertido los hechos asume las putas consecuencias asume las putas consecuencias ten un poco de sangre en la cara entonces asúmelo asúmelo lo siento rompí la ley entonces renuncio en un país honorable nadie va a renunciar por haber grabado un tiktok loco bueno esto no es Dinamarca loco ya ya pero a eso tendemos ese es el país que queremos queremos Dinamarca entonces actuemos como fucking Dinamarca si 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 pero eso eso no va a pasar lo siento mucho bueno que pena eso no va a pasar pero yo si puedo apuntarle con el dedo y decirle a ustedes un tipo deshonorable porque no asumió sus errores y lo que dicen es ahí está otro guarderas este hinchando los bolos en la alcaldía de Quito queriendo meterse por la ventana adoro eso tu tío Santiago que dice sobre esto para empezar a ver hay muchos vivancos hermano hay muchos vivancos ninguno tan sensual como yo ninguno o sea no todos son tus primos hermano eventualmente no doménica vivanco por ejemplo no es mi primo eventualmente va a haber un vivanco que no sea tu pariente así como hay muchos vivancos hay muchos guarderas ese señor no tiene nada que conmigo y la Juana guarderas esa sí es mi primo yo la adoro yo también la quiero mucho Juanita entonces el hecho de que pero cualquier huevada que haga Juana guarderas no es responsabilidad del señor ni viceversa pero yo la adoro Juana te adoro te adoro y aunque haya salido salió demasiado temprano de Masterchef ahora sí mira así como hay muchos muchos vivancos hay muchos guarderas yo no estuve de acuerdo yo pensé que ese señor también tenía que renunciar porque fue bochornoso quien más le apoye a Yunda ese es otro tema es el ventanero guarderas que quiere entrarse por la ventana a la alcaldía hermano si es que le destituyen a Pavel Muñoz yo sigo en mi puesto de consejo en el consejo de participación pero que utilizas esto como plataforma política política para lanzarte a la alcaldía de Quito y hacerme competencia en el 2027 lo mismo dijo Allen Bert Vera cuando lo enjuicé cuando yo enjuicé yo enjuicé 39 casos de corrupción y ahora Allen Bertin dice que tiene una sociedad filarmónica un centro cultural ya compadre pero a ver yo enjuicé denuncié 39 casos con la Comisión Nacional Anticorrupción y también me dijeron que quería ¿te pongo otro remedio para la tos? por supuesto entonces ve ¿por qué no dijeron? síntomas de gripe y carraspera o el par es la solución yo avalo síntomas de gripe carraspera me contagias y en mi casa me sacan la puta de las locas tengo huevos pequeños si tomamos el mismo vaso ¿quieres tomar el mismo vaso? no, no, no ni tampoco no quiero besar así que estamos bien nos besamos antes sí o después la cosa es que hermano yo tengo 39 casos denunciados solo en la Comisión Nacional Anticorrupción y ya dijeron que yo estaba buscando plataforma política cuando destapé el tema cuando logré la condena contra la cara de la manada también estoy buscando plataforma política entonces resulta que luchar contra la corrupción te da plataforma política pero quieres ser candidato y ya fui es que ya fui ¿a qué? al Consejo de Participación yo gané yo gané en cuarto lugar en las elecciones yo sí tuve algo de votos como para no, no, sí y hay bastantes quedaste cuarto sí pero digo con miras a una candidatura seccional del 2027 es puta, falta full ya ves pues hermano o sea mira de esta ciudad está que se desarma a mí lo que me interesa es combatir la corrupción porque yo no yo creo que mira pero no me estás respondiendo vas a ser candidato o no vas a ser candidato no, a priori no no, no y si es que lo soy y es que lo soy pero las bases viendo la cámara y si lo soy ¿qué tal? estoy súper orgulloso de que la gente vote por mí en caso de que por la lucha anticorrupción si es que yo logro tantos resultados por lucha anticorrupción que hace que la gente vote por mí con toda a toda honra pues genial ahorita yo no tengo previsto ser candidato a más cosas ahorita yo quiero cumplir mi trabajo ¿cuándo se acaba tu trabajo como consejero? en el 2027 2027 ahora si es que pero los cargos ahí duran poco loco este vocal del consejo de participación tiene un promedio de vida de seis meses ese cargo bueno de todas maneras de todas maneras lo que te podría decir es que ya me han amenazado de que si sigo persiguiendo la corrupción me van a enjuiciar políticamente claro es que tienes cuarenta y pico de que te quiere comer en la asamblea pues ah pero vengan ah pero que vengan o sea yo feliz que vengan que me enjuicien o sea uno de mis asesores me decía solo anhelo a que te enjuicien políticamente porque ahí lo que tú vas a hacer es demostrar la persecución política de un proyecto político que busca la impunidad ya está regalada la alcaldía dices tú al menos se ponen en evidencia estos mamones claro oye pero ¿cómo ves a Quito? mal muy mal o sea yo cuando me iba yo tenía 3% el Pavel tenía 1.5% en las encuestas 2 a 1 te daba Pavel y no me la sé 2 a 1 le daba Pavel datos informe confidencial era eso ya ya pero que seamos francos el CNE tampoco da mayores visos de transparencia o sea ah tú dices que robó la elección Pavel no tampoco o sea ganó con la ñarra que ganó de 20 y pico por ciento no no pero te cuento un chiste a ver te cuento un chiste porque es un cague de risa mira resulta que Enrique Pita encuentra un centro de cómputo paralelo en el CNE de Guayaquil y la excusa fue chuta justo les pescamos justo antes de que hagan fraude o sea los manes se sentaron en las sillas iban a empezar a hacer fraude y les pescaron y por eso no hicieron ni un solo fraude pero luego el CNE dijo que no era un paralelo sino que era mismo de la misma estructura de ellos no 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 al comienzo dijeron que sí al comienzo dijo Pita y luego Pita se fue retratando y la misma Diana Tamay mandó eso a fiscalía pero luego se retractaron bueno eso no importa de todas maneras de todas maneras de todas maneras dijeron lo siguiente la excusa primera era y vos gritas fraude todo el tiempo porque en el 2017 también gritabas fraude yo tengo un libro hasta un libro hiciste de las pruebas del fraude sí claro fraude que nadie pudo probar cajas vacías de Guillermo Lazo se hizo pasar el papelón a todos los que estuvimos ahí pero loco pero que te pasa porque dejas que el whisky te influya hermano sí recién voy uno no todavía tranquilo soy de loja hermano no te aguanto dame un segundo hermano primero en abril de 2019 yo escribí esa denuncia Luis Verde Soto y Enrique Pita dijeron fraude documentadamente y presentaron eso en fiscalía ¿sabes lo que hizo el Consejo Nacional Electoral? nada no hizo una investigación dos consejeros ¿fraude en dónde? en Guayas y en Los Ríos el uno fue ministro de Lazo y el otro llegó por creólo 2019 hermano estábamos en época de Moreno pero no importa a ver ahí hubo casos de fraude pero además el fraude el fraude no es solamente robar unas papeletas el fraude es inscribir candidaturas de manera ilegal cuando el señor Arauz se presenta con una cédula falsa y tú le inscribes estás cambiando todas las elecciones porque esa candidatura falsea los resultados de todos los candidatos eso es fraude inscribir un partido ilegal también es fraude hermano ¿por qué? porque el partido político inscribe candidaturas pero tú hablabas del fraude del 2017 no, 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 no yo he presentado evidencias de fraude en 2017, 19 y 21 pues a ver si eres mister fraude pues hermano vos ves fraude te levantas de noche así fraude fraude sudando a la madrugada no, no pero a todo honra la verdad es que tengo escribí un libro que se llama Todas las pruebas del fraude de donde salieron seis denuncias en contra de las autoridades electorales y no tengo ni una denuncia en contra o un juicio por denuncias calumniosas así que algo de verdad pero el fraude que tú siempre denuncias es le dejaron pasar esta huevada le dejaron pasar esta huevada o ya les encontré pues hijo de puta no, no les encontré en esta mano les tengo como ese vocabulario o sea yo tengo el robo de votos entre actas hermano o sea el robo de votos ¿en qué elección? perdón en las 19 vienen las del 21 y las hay o sea las hay siempre a favor del correísmo no, no, no de hecho de hecho hay casos de fraude que son contrapuestos o sea hay veces que yo he encontrado veces que le perjudican al partido social cristiano y en el mismo lugar le favorecen al partido social cristiano porque mira ¿qué es de CNN? el CNN es un cajón vacío que permite todas las influencias todas las influencias a favor del PSC y en contra del PSC en el mismo lugar entonces tú vas a encontrar fraudes opuestos en el uno en el reconteo y el otro en el sistema informático en sentidos opuestos porque el CNN mira te doy un eje pero no entiendo cómo funciona me quito y me pongo yo mismo no, no, no es que no está centralizado a ver qué voy te explico lo siguiente mira permíteme te doy la fórmula para que Luis Eduardo Vivanco sea el próximo presidente del Consejo Nacional Electoral a ver Luis Eduardo Vivanco tiene que tener el apoyo de todos los partidos políticos entonces anda partido por partido diciéndoles ustedes hagan lo que les venga en gana de irregularidades electorales y yo no les voy a fiscalizar nada así se llega al CNN y todos los partidos van a decir bravo pero era lo que pasaba en la época del correísmo o sea tú quieres ser antes cuando se elegía en la asamblea la fiscalía la fórmula para que Luis Eduardo Vivanco sea el fiscal te ibas a donde el partido sea cristiano y les decías verás pana yo quiero ser fiscal y te prometo no fiscalizarte nada y luego cruzabas el pasillo hacia Pachacuti y le decías yo no es la misma huevada solo que en el consejo de participación yo da que es un congresillo pues loco ¿qué te pasa? a mí no porque yo no soy parte de ningún partido o sea tal vez tú no pero así ha funcionado no es de que desde que se eligen las autoridades de acuerdo ha sido un fracaso pero hermano de acuerdo totalmente en el consejo de participación ciudadana si Poli pasaba 20 sobre 20 y este y como se llama el Galo Chiriboga también 20 sobre 20 claro si 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 porque estaban controlados por partidos políticos y una de mis broncas ¿no ha cambiado la huevada? si claro ha cambiado la huevada por eso ahora tenemos un controlador que no se debe de ningún partido y estoy súper orgulloso de eso el hermano también se la bajó a pulso todos yo también hermano si yo comparecí en la asamblea nosotros intentamos defender porque esto también es caga de risa a ver para que todo tu público lo cache verás todo el concurso todo el mundo estaba feliz con el concurso bueno todos los partidos hablemos de un partido político que no quiero decir el nombre pero todos sabemos cuál es estaban dichosos con el concurso porque hasta un cierto punto pasado el proceso de méritos en primer lugar estaba la mano derecha de Carlos Poli fugado a la justicia controlador en la época de Odebrecht aquí en Ecuador en segundo lugar la señora Vivanco la señora Vivanco posiblemente pariente tuyo pariente de unos primos como guarderas mía como el exalcalde mía ok primer lugar en el concurso de méritos segundo lugar en el concurso de méritos Juan Falcone y Puig ex abogado de fucking Odebrecht ya sí 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 cuando ellos cuando estaba y cuando estaba así todo estaba bien qué maravilla el momento en que otra persona estudia más y les gana en el examen ahí sí ahí sí todo el concurso estuvo mal ahí sí pongámonos a chillar lo siento hermano no no salió bien yo tuve que bajarme aguanta yo tuve que bajarme para que tengamos ahora un controlor neutro y estoy súper gustoso de eso oye y el Consejo Nacional Electoral ahora salió una cosa de la Procuraduría General diciendo de que hay que reemplazar así estemos en elecciones a los vocales que se les vence el tiempo salud por eso salud yo quiero ser un ministro ¿quiénes se tienen que ir? perdón pero ustedes ustedes se demoran un año en elegir el sabor de la pizza peor en elegir autoridades ¿qué te pasa? aguanta cuando digo ustedes me refiero al Consejo de Participación Social los otros yo estoy aquí desde octubre hermano y desde octubre ya tenemos un nuevo vocal del Consejo de la Judicatura tenemos un nuevo controlor estamos eligiendo ya ahora van a tener que elegir un nuevo vocal del Consejo de la Judicatura también exactamente él la superintendencia del uso de datos él el superintendente de bancos el defensor público y no me digas que nos llaman de carón de leto de la asamblea a decir oye este es el mío y tú le dices ¿quién te ha llamado? perdón ¿quién te ha llamado? obviamente no te voy a decir entonces si has recibido llamadas de presión de todo el lado sí claro y tú ¿y por qué no estás? aquí está Daniel me llamó ¿a qué le ponga este? Jaime me llamó ¿por qué no me han pagado? ¿por qué no me han pagado? y tú lo que le dices es no te han pagado o sea no o sea si te pagaran sí dices tú el problema es que no hay billete no 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 a ver te llaman te llaman y dicen bueno nuestro candidato es tal y tú le dices así de frente hágase un terno así de frente y la respuesta ¿y sabes cuál es la mejor respuesta? o sea pero en serio te dicen así de frente hola te llamo desde el partido tal hermano soy fulano ponle el ojo a este que es el nuestro ajá y te llama el primo del tío del abuelo y te llama la ex novia y le llaman a mis parientes me ha pasado que chicas con las que salgo le llaman a ella a decirle a ella que le pare balón a parejas tuyas sí 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 por eso tienes que ir rotando tú de parejas para que no sean influenciadas políticamente totalmente pero ahí ves buena técnica del muchacho o sea no puedes salir con una chica más de 15 días porque la corrompen exacto y es una buena técnica para romper no lo había pensado pero la próxima no porque no me llamas una semana no lo que pasa es que ya te contactaron no 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 amor te adoro te adoro pero tengo que dejarte porque mis altas funciones nacionales mi responsabilidad patriótica claro no pero mira ahí la respuesta es la mejor respuesta es hágase un terno a usted le parece chévere ese candidato hágase un terno claro me vale un pero el resto de tus compañeros actúan y van no tengo idea cómo están mis compañeros pero lo que sí te puedo decir es que sí hay una mayoría en el CPCSS en donde se verifica donde hablamos de manera continua quién es la persona menos politizada y estoy orgulloso de eso o sea a mí me a mí me a mí me consta que los consejeros de mayoría sí están despolitizados pero el otro día te vi con Andrea González Nader ex candidata a la vicepresidencia que anunció la creación de un movimiento fuerza valiente en una foto en un tweet de ella que me parece una mujer respetable y brillante que decía ahora vamos Quito y salías vos con ella ese proselitismo político vinculación política de un consejero de participación ciudadana con un naciente movimiento político pero ¿qué dices? hermano yo me reúno con distintos políticos porque además hago bastantes temas de participación ciudadana anticorrupción entonces para nada el hecho de que yo me reúna quiere decir que mis votos están comprometidos a favor de un partido político para nada o sea ¿y por qué no te reúnes con otros? pero creo que lo hago ¿te has reunido con correístas? sí claro ¿con quién? obviamente no te voy a decir todos los nombres pero si me he reunido no puedo contar aguanta aguanta me voy a contar a quién le llama con quién se reúne esa transparencia compañero aguanta ¿con quién te reúnes del correo? a ver me he reunido de 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 el 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 correísmo acuérdate que no era correísmo eso sí 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 pequeño paréntesis y mira esto cague de risa resulta que Rafael Correa pidió a ver a ver, con quién te reúnes del Correino te hagas el loco. Políticos, es que no me buscan, hermano, pero mis puertas estarían abiertas, o sea... Correísmo en pleno puede asistir directamente, acaba de decir que los recibirán. Sí, sí, vengan, 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 yo les recibo, o sea, yo me reúno... Pero podrás hacer un recaudo de las cosas antes en la oficina, ¿no? Sí. Y además quieren tomarse... Son los típicos que te dicen, mira, 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 un selfie, y se toma la selfie y contigo, y tú dices, ¡qué horror! Pero... Contagiado. Sí, sí, exacto. Entonces, en todo caso, Luis Eduardo, mira, lo que no puede pasar es que el Consejo actúe en función de lo que le piden los Correistas. ¿Más remedio? Por supuesto. Ya no hay hielo, disculparás de seres pobres, si es que nos tiene... Subió el IVA y desde ahí ya no compran ni hielo aquí, chucha. Bueno, búscate un auspicio de hielos. Bueno, el mejor remedio para todos. Exactamente. Entonces, mira, a lo que voy es, mis votos no están cometidos por un partido político. Y eso es lo que cuenta, y estoy orgulloso de eso. Pero sí sabes que tu institución vale paloma de forma monumental. Lo primero que deberías hacer es luchar por que esa cosa desaparezca. No. A ver, es la pregunta más bacana y me permite a mí expresar dos temas. Uno, el CPCSS vale paloma, lo certificó en este sentido. Solo hay un precedente a nivel internacional de CPCSS algo parecido y es en Venezuela. O sea, el Correismo dijo en qué lugar está funcionando muy bien la vida y vio Venezuela y dijo importémonos del CPCSS ese de ahí. Uno, entonces no es una institución que internacionalmente tenga un recorrido que nos permita extrapolar buenas experiencias. Uno. Dos, no importa. O sea, yo sí soy crítico del CPCSS dentro de la arquitectura del Estado, pero lo que yo sí defiendo son las competencias. Es decir, Luis Eduardo, alguien tiene que encargarse de la lucha anticorrupción, alguien tiene que designar las autoridades, o sea, las competencias, alguien tiene que dedicarse a designar autoridades de manera neutra y alguien tiene que encargarse de la promoción de la participación ciudadana y esas competencias, yo sí creo en esas competencias, en la lucha anticorrupción. Te juro que el Guarderas del 2015 decía lo contrario. Decía, ese es un monstruo armado por Montecristi y donde está un poco de vagos, que tal y cual. Ahora que estás ahí entre algodones con chofer, es que dices, no, esto sí, pucha, porque tienes chofer, ¿no es cierto? Apostemos un trago que no. ¿A que no tienes chofer? No, apostemos un trago que no, que el Guarderas del 2015 no dijiste. ¿Pero tienes chofer? Sí, claro que tengo. Muy bien. Pero aguántate, apostemos un trago ¿a qué? De que el Guarderas del 2015 nunca se quejó del CPSCC. Por supuesto que se quejó. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, como diría Carlos Vera. No, mira, de hecho yo le critiqué mucho a Trujillo, porque a mí no me pareció que las elecciones de Trujillo eran buenas. Yo me manifesté abiertamente en contra de la gestión de Trujillo. Yo escribí en el comercio y así lo dije. ¿Cuánto nos cuesta ese mamotreto, al que yo llamo mamotreto del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social al año? Para que te duela, 103 personas solo en provincias, hermano, en provincias que hacen nada. 330 y pico en total y tú dices, tú percibes en tu día a día, Luis Eduardo, el impacto de eso. ¿300 personas trabajan ahí? 300 y más, 330 y pico. ¿Cuánto me cuesta? Un millón ochocientos. ¿Al año? Mal. Un desastre, un desastre. Pero entonces, ¿qué? Bueno, alguien tiene que luchar en contra de la corrupción y yo estoy contando que... Pero no son ustedes, tiene que ser la sociedad civil. No. Tú lo hiciste desde la sociedad civil. ¿Por qué tienes que ponerte el traje de burócrata para hacerlo? Porque tengo otros poderes. Tengo más poderes. Cuando tú te pones el traje de burócrata, tienes mucho más posibilidades, tienes mucho más alcances, tienes mucho más competencias. Mira, había veces que yo luchaba en contra de la corrupción y cuando yo pedía información me decían este. Ese no era el problema. El problema es de que no hay quien ejecute la lota IP. O sea, existe una ley orgánica de transparencia y de acceso a la información pública que... Ya, ok. De acuerdo, de acuerdo. La cosa es hacer cumplir la poca ley. De acuerdo, pero ahora constitucionalmente nadie me puede decir que no. Claro, ahora tienes el chofer, pues lo copi, pero antes no. No, 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 no es un tema del chofer. No, 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 no es un tema del chofer. Es que está mal en el concepto. El tema es burocratizar la lucha anticorrupción. ¿De cuándo acaba ese hermano? Por supuesto que alguien tiene que luchar. Yo, y en eso sí, mira. Los burócratas no son los que luchan. Tienen que luchar la sociedad civil, la prensa. No, el gobierno, las instituciones públicas tienen que tener a alguien que luche en contra de la corrupción y si no, ¿qué es la Contraloría, hermano? Sí, sí, sí. O sea, la Contraloría es una entidad. Y el Congreso Nacional que en teoría tiene que fiscalizar. ¿Por qué tenemos otro? Porque aquí tienes una entidad que puede enjuiciar. Tenemos Fiscalía, Contraloría, Congreso Nacional y tenemos este mamuchito. ¿Alguna vez nueve de cada diez ecuatorianos quieren que desaparezca esa mamada? Menos dos. Son nueve y guarderas. No, 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 no. Nueve y guarderas. No, 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 para nada. Yo también pienso que debería desaparecer. Pero hace un rato que no, no te contrarías. No, 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 compare. No, 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 toma más remedio para la gripe. Toma más remedio para la gripe y te vas a enfermar. No, 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 no se está transmitiendo bien lo que tú dices. A ver. Yo estoy diciendo que no confío en la institución, que la arquitectura de instituciones, dentro de la arquitectura de instituciones, el CPCSS no está bien diseñado, no está bien insertado, pero que yo sí confío en las competencias. Y eso te dije hace un momento. Pero en los papeles es muy noble, la promoción de la participación ciudadana. Nadie te va a poner ahí, esta hueva es para amarrar nuestra huevada, que ni sé qué. Como en Contraloría también, la ley de Contraloría hay que ver para auditar las cuentas públicas, el gran juez de cuentas. Nadie pone ahí, vamos a poner a Carlos Polito, hijo de puta, para que agarren las coimas. No, 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 permítame, te digo un par de cosas que yo he hecho desde el CPCSS y que han valido la pena. Mira, hermano, gracias a nosotros, y específicamente de mi despacho, nosotros pusimos en marcha al Consejo de la Judicatura para que ellos revean la prologación de los jueces, el periodo de los jueces, que fue realizada por Wilman Terán y su compinche que va a estar en la cárcel, el señor Muñoz. Dos personas en la cárcel extendieron los plazos de jueces hasta el 2030. Gracias a nosotros, gracias al CPCSS y nuestra actividad. Eso es lo que el corregismo decía, se lo tumbaron a Terán porque querían interrumpir el concurso de jueces. Pero logramos, desde el Consejo de Participación, logramos que se revoque eso. Uno, el día anterior a que le metan en la capacha a Wilman Terán, yo pedí la destitución de Wilman Terán en el Consejo de Participación Ciudadana. Y ahorita yo estoy investigando los patrimonios privados de funcionarios y de los familiares de los funcionarios. ¿Qué tanto podía hacer eso? Como presidente de la Fundación Lucha Anticorrupción, no podía hacerlo. Luis Eduardo, ¿estamos de acuerdo o no con la institución del CPCSS? ¿Es necesario que haya una institución pública que se encargue de la lucha anticorrupción? No, no, para estar la Fiscalía, para estar la Contraloría, para estar el Congreso. Esa huevada, no, es un engendro del demonio, esa pendeja. Ya porque tú estés ahí y le hagas parecer culo a la huevada, vale, verga, loco, esa huevada es un engendro, loco. No, 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 a ver, yo estoy diciendo que sí estoy en contra de la institución. Es un engendro, sí, te lo acabo de repetir en tu cara, te lo dije, sí. Pero alguien tiene que dedicarse a la designación de autoridades, alguien tiene que, en términos de otros, alguien tiene que hacer lucha anticorrupción desde el sector público y alguien tiene que impulsar la participación ciudadana. Yo sí creo en esas competencias. Ahora, que esté bien diseñado, no, no lo está. Entonces, ¿cuál es mi rol? Coger mi pequeño espacio de trabajo y hacer lo mejor que pueda. Y eso es lo que estoy intentando hacer. ¿Y cómo están las relaciones ahí adentro con tus panes verdugas y todo? Con Verduga. Que al año del Verduga ya lo están prelanzando para la presidencia, ¿no? Con Verduga, la última vez que nos vimos a través de Zoom, él me dijo descarado y yo le dije descarado. Un tipo inteligente, Verduga. Y su hermano también. Ah, perdón, ¿te escuché ético? No, inteligente, dije. No sé si es que es ético ni nada. Porque yo creo que los dos son pilas. Mira, lo que te puedo decir es que... Son leidos y escribidos. Rafael Correa pidió que haya una veduría que audite el rol de los militares en las cárceles y pocos días después, menos de una semana, si no me equivoco... Ah, pero el man quedó haciendo el ridículo. Es su huevada. Ni siquiera conseguía cuorum para esa pendejada, creo. No, 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 no. Tuvimos que votarle en contra. Porque el man quería hacer una veduría que les audite a los militares en las cárceles. Y eso fue pedido por Rafael Correa. Y él viene de la Liga Azul que hizo campaña con Rafael Correa. Entonces yo decía, vea, él me decía, es que Guarderas es un descarado porque no quiere auditar los derechos humanos. Yo le decía, pero usted es el descarado. No me jodas ahorita con esa hueá. Queremos palo y garrote. Eso es lo que queremos en este momento. Luego vemos tu huevada. Eso le dijiste más. No, yo lo dije eso. Yo lo que dije es, no seas tan descarado, no sigas las órdenes que te vienen de Bélgica. Ese hombre ni siquiera vive aquí. Oye, pero tú, solo el correísmo, ¿no? Para nada. El alcalde de la Maná, creo. El juez Richard González de nuevo partido. El alcalde de la Maná, por loco. Es una sentencia histórica. Pero tú eres un anticorreísta, confeso. No, no, no. No te niegues, hermano. Aquí tengo, ve. Aquí tengo, yo te voy a enseñar, eso no pasa ya, pero... A ver, muestro. Aquí tengo, pues, mi hermano. Por ejemplo, te referías a la prefecta Paola Pavón. A mí no me da más vergüenza como quiteño, como pichinchano, que tener de prefecta a la chavista correísta de la Paola Pavón. Eso me hará anticorreísta. Ah, no. Decirle que te da vergüenza tenerla por chavista y correísta. Tú me has visto enjuiciarle a la Cintia Viteri. Tú me has visto enjuiciarle a la Susana González. ¿Qué partido hace? PSC. Ya, pero eres anticorreísta, hermano. ¿Enjuiciar el PSC o no enjuiciar el PSC? Como todo quiteño de cumbaya, pues, loco. ¿Enjuiciar el PSC o no enjuiciar el PSC? Sí, lo hice. Logré una condena histórica, porque es la primera condena que se da en ese sentido en contra de la calle de la Maná, creo. Logré una condena en contra del juez Richard González, que no tiene ningún partido. Ahorita acabo contra Pavel Muñoz. O sea, mira, maestro. ¿Pero qué opinas de Rafael Correa? ¿Lo que estuviste en las calles en contra del Maná? No, 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 no. Es lo peor que nos ha pasado. El problema es que luego tienes una persona que le hace la competencia que es Lazo. O sea, verás, Rafael Correa es caca con pipí, vomitado, mezclado. Caca con pipí, vomitado. ¿El pipí fue vomitado o el vomitado se incluye en la mezcla? Se incluye en la mezcla. Entonces, no, Rafael Correa es el proyecto individual de la corrupción pura. Es más, mira, Rafael Correa es quien, y eso lo digo de la manera más franca posible, Rafael Correa es la persona que por conseguir el poder estuvo dispuesto a pactar con todos, incluyendo los grupos irregulares colombianos, etcétera, etcétera. O sea, es la persona que gracias, o sea, para conseguir el poder se permite hasta pactar con los Latin Kings, etcétera, etcétera. Ese es Rafael Correa. Y Lazo, uno es caca con pipí y vomitado, ¿y Lazo es? Eso con unas gotitas de agua tibia. Con unas gotitas de agua tibia. Y torpeza. Caca blandén, que dices tú. Más bien un poco flácida. Sí, 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 totalmente. O sea, es, pero es una persona que se acerca, solo que yo creo que Lazo tenía un poco menos de intelecto, un poco menos de valentía. La misma mierda, pero cobarde. O sea, Lazo ya no necesitaba hacer tantos pactos porque él tenía el gran capital. O sea, Lazo es una persona con una capacidad enorme de capital propia. Económico. Claro, entonces él no necesitaba el financiamiento de los grupos irregulares colombianos. Pero luego salió ahí, cuñadito, está con los otros amigos irregulares. Sí, sí, sí. Y la mafia que ustedes destaparon, que fue mortal, ¿no? O sea, ahí hay tela marinera. Pero yo no estoy particularmente en contra del correísmo. Yo estoy en contra del populismo y de la corrupción. Porque yo estoy hasta los huevos de este debate anticorreísmo, correísmo. No, no, no está bien. En el que estaba chévere cuando estábamos en el 2015, en el 2016, estamos en el 2024 y siguen la misma huevada en Twitter. Ya me da pereza. Dame un segundo, ¿cuánto tiempo tenemos todavía de entrevista? Tú tranquilo, aquí no hay tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo sí quería hacer... ¿Estás ansioso por el beso después de la entrevista? Tranquilo, hermano. No, no, porque estoy con gripe, así que no va a haber beso. Todo a su tiempo, padre. No, 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 porque tú me dijiste... Ya ves el video, correísta, sí. No, 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 no. Entrevista gay. No, no, porque sí hay un tema que quiero decirte al respecto de la posta. Claro. Y antes de que se me vaya el tiempo, sí quería decirlo. A ver, mira, yo voy luchando en contra de la corrupción desde hace 10 años. Primero en la Comisión Nacional Anticorrupción, luego en la Fundación Lucha Anticorrupción y ahora en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Yo he llegado enormemente a admirarles, Luis Gerdardo. Yo creo que ustedes han hecho un trabajo de destape de fenómenos de corrupción enormes. No obstante, sí debo decirte que agradezco un montón esta invitación, pero el hecho de que yo esté aquí no quiere decir, uno, que yo esté avalando o a favor de su forma de comunicar. Te voy a ayudar a un par de críticas. ¿Pero a qué viene esto? Si no estábamos hablando de nosotros. Porque después se me va el tiempo de la entrevista y no alcanzo a decirte lo que pienso de la posta. Paréntesis para putear a la posta. Sí, sí, sí. Paréntesis para putear a la posta. Permíteme. Sí. Paréntesis para putear a la posta. ¿Cuál es tu cámara? Esa. ¿Dónde está? Acá está tu cámara. Putear a la posta con gusto. Ah, pero encantadamente. Mira, el hecho de que yo esté aquí gracias por la invitación no quiere decir que yo esté de acuerdo con su comunicación o que yo avale el trabajo de la posta. Sí han tenido mi admiración por casos en donde se han juzgado la piel y las vidas. No obstante, por ejemplo, no que yo esté a favor o en contra de María Paula Romo, pero cuando ustedes sacan a ella en un montaje con a Miley Soeros en ese tema de construye, de construye, me parece que es un sensacionalismo que no le hace bien al periodismo. Uno, y dos, mira, hay un fundador de la posta que le notificó a Norero, un matón, un narcotraficante, sobre quiénes eran los responsables de una campaña que a ellos les tocaba. Entonces... ¿Cómo, cómo, cómo es eso? A ver, respecto a la campaña... ¿Qué campaña? ¿Boscán? ¿Quiénes eran los responsables de una campaña? Esa parte no entendí. Ah, te lo explico perfectamente. Mira, hay un chat entre Norero y Boscán, tú lo debes conocer bien, en donde, respecto a toda la campaña que se dio sobre la foto de Miami, Boscán le dice a Norero que eso estaba siendo orquestado, aopado, empujado por Aparicio Caicedo y por Fabián Pozo. Mira, maestro, a mí me parece... Yo he estado en contacto con corruptos para investigarles. Y yo conozco eso. ¿Eso te hace un corrupto y un criminal? Por supuesto que no. Pero a mí no se me ha ocurrido decirle a un criminal, matón, narcotraficante, que otras personas están atrás de algo que le desinteresa. ¿Has hablado con un matón narcotraficante alguna vez? Sí, claro. ¿Cuándo? En algunas investigaciones de corrupción. ¿Cuál, por ejemplo? ¿Perdón? ¿Cuál, por ejemplo? En el caso de la maná. ¿Y has tenido que tener qué tipo de relación con ellos? Tú le puedes decir, oiga, señor matón narcotraficante, quisiera esa información. Sí, claro. Usted, señor matón. O sea, tú le dices, tú le vas hondeando y tú vas viendo... ¿Cómo te relacionas con un matón para sacar la información? Uef, de muchas maneras, pero no diciéndole nombres de cosas que les interesan. Eso sí es un límite. ¿De qué manera, por ejemplo? O sea, éticamente, mira, éticamente hay un límite que no se debe pasar. ¿Cuál es el límite? Lo que pasa es que es fácil, es fácil, a ver, traes el tema, lo topamos. Entonces, cuando tú tuviste que tratar con matones en la maná, ¿cómo te relacionabas con ellos? Dame un segundo, espérate un segundo. ¿Está bien que tú quieres ejemplificar con mi gestión algo parecido? No, no, tú trajiste el tema a la mesa. Y el tema que pongo en la mesa es cuando Boscan le dice a Norero que Aparicio Caicedo y Fabián Pozo estaban atrás de una campaña que a él le desinteresaba. Yo no recuerdo ese chat, puede haber existido, porque lanzaron chats por todo lado, tendría que verlo. Pero es un tema que tú trajiste a la mesa. Cuando habla de Pozo, ahí lo que se está haciendo es una investigación sobre el caso Danubio, que es el caso de corrupción, que también quedó en la nada, de corrupción en las aduanas de los amigos de Lazo. Si es que él está diciendo esta persona está en este lado, dale a este, dale al otro, que es algo que no se ha identificado, porque si es que estuviera, si hubiese sido así, hubiese un caso judicial al respecto, que evidentemente no lo hay. Luis Eduardo, Luis Eduardo, mira, te acabo de decir que yo les he admirado a ustedes por lo que ustedes han destapado y que tú te has jugado el peñón. Entiendo que hagas ese disclaimer porque habrá gente que te habrá dicho por qué vienes o cómo puede ser, que tal y cual, que ni sé qué, que ni sé cuánto. Y está bien, y está bien que hagas el disclaimer y todo, pero el punto es, si es que hay una relación con un criminal para sacar información, que es lo que tú también dices que has hecho. La gente cree en Twitter de que es así de fácil de decirle, oiga, señor criminal, por favor, cuénteme todas sus criminalidades. Y tú mismo dices que estás vivido en carne propia de que no es así, de que uno tiene técnicas de relacionamiento para infiltrarse en el mundo criminal y poder sacar información. Una información que luego termina en los reportajes que vio el país y que explicó por primera vez cómo funcionaba la división de los pabellones. Sí, let's agree to disagree. Yo no estoy de acuerdo en la forma en que Boscán se relacionó con Orell. Se relacionó con Orell. Y está bien. Y eso es respetable. Sí, y eso es algo que me parecía importante decirlo. Ahora, sobre la comunicación específica, podríamos pasarnos todo el programa, pero no vale la pena. Pero sí era un disclaimer que es un disclaimer. Está bien, para que te acepten en La González, en el cafecito de La González. No, no, no. En el centro. No lo saquen de los Arrayanes, por el amor de Dios. ¿Qué te pasa? Aguanten, para que todos sepan, yo vivo en el centro de Quito. Yo compro la pasta a granel en sacos en costales. Yo vivo en el centro de Quito. Yo me considero ese tipo de quiteños. Los de La González Suárez no particularmente me caen bien. Bueno, pero esa gran votación de tal y cual no lo juzgan por haber venido. No, no, no. ¿Y sabes qué? Igual el man sabe hacer esgrímates cualquier rato. Claro. Sí, sí. Pero, ¿sabes? En términos éticos, ese disclaimer era más por mí. Era algo que yo quería decirte. Porque ustedes se han hecho un trabajo impresionante. Y tú te has jugado la vida. Tú. Tú te has jugado la vida. Y yo también. Yo sé lo que es dormir en una cama que no es la de mi casa. Yo sé lo que es no tener que utilizar tu baño, tu espacio, tus espacios, porque estás perseguido en términos de seguridad. Entonces, yo sí valoro eso. Pero al mismo tiempo también tenía que decir lo otro, ¿no? Sí. Y puede haber detalles, errores y tal y cual. Pero lo que nosotros recibimos como medida de ¿cómo se puede ser? De reacción a mí me parece absolutamente desmesurado todo lo que hemos vivido nosotros en los últimos tres meses de parte de nuestros propios colegas y de los propios generadores de opinión. Ya que encontraron al aparecer el nombre de él en una conversación la oportunidad para intentar destruirnos, destruirle la vida de él y hacer que nosotros tengamos que temer ir al supermercado con nuestros hijos para que cualquier hijo de puta nos grite cualquier huevada. Te propongo un brindis por la pesadilla bien merecida que se le infringieron al aso. Un saludo. Eso sí. Que me pucha, ojalá. No, 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 no. Ok, 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 ok. Claro, ¿qué vas a hacer? ¿Con agüita de conchito babitas? No, pues. Me hago de gato, sí. Este. Entonces estamos brindando por la pesadilla. Por Kelazo Valdeberga. Bien merecida, exactamente. Muy bien. Oye, bueno, ya saliendo de la política, ¿cómo es esta forma de que haces esgrima? Es un deporte de pelucones, hermano. ¿Ves la primera persona en mi vida que conozco que hace esgrima? No es tan pelucón. Se hace aquí en una bodega de La Tahuapa. Ahí se hace. A nivel de concentración y de federación. Claro, la concentración es una bodega un poco inmunda sin buenos equipos en La Tahuapa, hermano. Tampoco es, aguanta, equitación. Esa es otra nota. O sea, esgrima. Oye, ¿y dónde aprendiste eso? Yo estudié en Europa, hermano. Me fui. En Salamanca. En Salamanca, sí. Y luego me fui a París. Salamanca solo se pasa bebiendo. Lo que es más el nombre y la marca de la Universidad de Salamanca yo cuando estaba ahí esos estudiantes universitarios con esos chupitos se la pasan alcoholizados con una enorme envidia lo digo no con ninguna crítica. Qué rico se jode de Salamanca. Y novias. No es solo alcohol. Claro. Hay novias de por medio. Claro que sí. O sea, si fuera solo alcohol estaría mal. Claro. Pero ahí hay novias de por medio. Claro, hay alcohol y sexo. Y el sexo, el consejero guardera se asegura de que justifica el alcohol. Compensa, compensa. Sí, compensa, compensa. Pero luego no. Me fui a París. Yo viví mucho tiempo en París. Sí. Y ahí hice esgrima y me encantó. Pero ahora hago squash y gimnasio. ¿Ya no estás haciendo esgrima? No, hermano. Aquí no hay suficiente espacio. O sea, no hay una vida. Pero no puedes hacer solo así como un año viejo o algo así. O de ley necesitas dos para practicar. Se vuelve un poco aburrido si es como un maniquí. Pero puedes ponerle la cara de Rafael Correa al maniquí. Claro. De Guillermo Lazo para compensar. O de Guillermo Lazo o de Lenin. O de Anderson Boscán ya de una vez que ya estamos. No, 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 no. No es lo peor que nos ha pasado. Pero Lenin Moreno sí se merece estar en... Después de Lazo a Lenin Moreno yo ya le extraño, loco. Sí. Ya le quiero pedir perdón ya, hijo de puta. Sí, sí, sí. Sí, pero es como Trump, es como Trump, loco, y es como Bush y Trump, loco. O sea, Bush era lo peor y de repente vinieron estos otros gobiernos de Estados Unidos que fueron terribles particularmente de Trump. Entonces Bush ahora parece... ¿A ti el gobierno de Moreno te pareció un desastre? Desastre. Desastre. ¿Peor que el de Lazo? No, jamás. O sea, solo peor que de Lazo Correa pero por pelín. Entonces el de Moreno un desastre. Desastre monumental. ¿Y María Paula Romo en ese gobierno? A mí no me gustó. A mí no me gustó. Salió destituida, ¿no? Y ustedes sacaron un reportaje sobre el reparto de hospitales. Por eso nos detesta tanto. Que fue macabro. O sea... Ahora, no construye, construye es un polo de oposición al Correa. O sea, a ver. ¿Te gusta construir, loco? Dito más. Vas a ser candidato de construir. ¿Cuánto vamos? No, no, no. Y además María Paula Romo sí tiene cosas válidas. A ver, dame un segundo. Yo siempre digo que el hecho de que tú estés en contra de los terroristas palestinos no quiere decir que estés a favor de las acciones militares de Israel. Hay grises. Eso es lo que me encantara que haya grises. Que yo no diga que todo lo de María Paula Romo me gustó no quiere decir que yo diga que es lo peor del mundo ni comparable a Lazo ni comparable a Correa en absoluto. Y ahorita construye Pero ¿sabes qué es peor? ¿Qué? Sacarle como Miley Cyrus. Eso sí es imperdonable. Repartir hospitales es perdonable, pero sacarle como Miley Cyrus porque ella ni siquiera cachaba que era Miley Cyrus, loco. O sea, la mamá pensaba porque... Qué quebrón. No, no sabía. Qué quebrón. Claro. Ella no sabía que era Miley Cyrus porque no la ha visto porque yo también ya soy una generación y ya tampoco veo todas esas cosas porque ponían ¡Le sacan en un tubo! ¿Cachas? Pero es el video ese de Rockin' Ball de Miley Cyrus y me sacan semi desnuda. ¿Cuál semi desnuda? Es Miley Cyrus en su video. A mí no me pareció bien, hermano. Bueno, puede ser de mal gusto o de buen gusto. No, no, no es un tema de gusto, es sensacionalismo, hermano. ¿Miley Cyrus es sensacionalista? No, 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 no. A ver, compadre, yo sé que tú hiciste... Yo lo vi como tú lo viste, por cierto. O sea, yo estaba subiéndome a un avión y había publicado. A ver, Luis Eduardo, venazos. No es de que yo tengo aquí una olla de brujas. Corrígeme si no me equivoco. Tú hiciste uno de los mejores posgrados del mundo de periodismo, el del país. Yo admiro. O sea, es uno de los mejores posgrados del mundo del país. Lo sé. Bien. Mi visión, a mí no me gusta sensacionalismo porque el mejor periodismo es el que apela a la razón de la gente toda vez que poniéndole a la noticia elementos que puedan haber un poco de picante. O sea, el hecho de que yo apela a tu razón no quiere decir que no haya un poco de picor en la noticia. Pero yo sí creo que Ponte a veces se le fue a la posta a la mano. En ese caso, sí. Mil veces. Ya, hermano. Nos ha ido mil veces la mano. Y como tratamos de estar al límite, hay veces que se te va. Sí, ok. Ahora, de ahí a decir que el reparto de hospitales es peor. Obviamente que no. Pongamos las cosas en su justa dimensión. Y yo te estoy apoyando en eso. Yo fui el que se quería. Ese redimensionamiento yo lo acabo de poner en la mesa. A lo que voy es, sí tengo que decir. Estamos hablando del esgrimo y volvimos a María Paula Romo. Estamos hablando de construye. Claro. Yo sí te quiero decir que para mí construye ahorita es un polo en la asamblea que hace contraposición a populismos. No es el único, pero es uno de los más fuertes. A mí también me parece populista. Y me parece que construye es que mira, brother. Fernando Villavicencio lo dijo en innumerables ocasiones de que María Paula Romo era una corrupta. Que sus investigaciones habían determinado como ella había repartido el Estado. Luego, por como es la política, se lanza por su movimiento. Pasa el magnicidio terrible que sucedió. Y la principal beneficiaria política de esa muerte, primero, porque consiguió un tremendo bloque, no por ella, a pesar de ella, gracias a Fernando. Es ella. Y ahora es la principal deuda y víctima del asesinato de Villavicencio. Cuando Villavicencio le dijo corrupta y a mí, María Paula, me hablaba pestes de Villavicencio. Yo cuando veo esas cosas y la veo ahora a María Paula con la bandera de Villavicencio y tan sufrida por la pendejada, esas cosas son las que me repugnan en la política. Y cuando tratan de aprovecharse y eso ya es una estrategia, de capitalizar el polo opuesto del extremo anticorreísmo. Entonces, ¿qué es lo que necesita el anticorreísmo y el correísmo? Es el juego de polos. Todo lo que hay en la mitad de moderados no existe. Y llevan ese juego también a la prensa. La única prensa que puede existir en el país es la prensa anticorreísta extrema y la prensa correísta extrema. Y eso hace muy mal no a la democracia sino al proyecto de vida en común. Es decir, polarizar la sociedad es lo peor que puede hacer como proyecto de vida en común. Pero Construye existe por el legado de Fernando porque iban atrás de Fernando en el tren de Fernando. Cuando la líder de Construye fue denunciada por corrupción por Fernando en innumerables ocasiones. Entonces, esas incoherencias en política son tan o peor incoherentes que salir en un video de tres TikToks con lo que hablábamos desde el principio de no cumplir la ley y no ser coherente de hacer proselitismo. No, compadre, no. Porque en un caso lo que estás haciendo es una ruptura ética y el otro caso es una ruptura legal. Entonces, claro, maestro. Mira, una cosa son temas de buen comportamiento político y otra cosa es romper la ley y no podemos ponerlo en el mismo saco de ninguna manera. Lo otro me parece peor. ¿Romper la ética más que romper la ley? Es que romper la ley tiene una implicación ética por el hecho de romper la ley. Así es. pero aprovecharte del legado de un deudo para prolongar tu vida política me parece peor que hacer tres videos. Es que no son tres videos. Es que hablamos de la salud de nuestra democracia y de nuestra política. No, hermano. A ver. ¿Qué es mejor? ¿Qué es peor? Eso es un debate medio... Está mal. Los dos están mal. Pero los dos están mal. Ahora, la ética... A ver, ponerle los cuernos a tu mujer es antiético. ¿Eso es peor que romper la ley? No. Punto. Porque la ley implica una ética. Depende de cuál ley. No. Ponerle los cuernos a tu mujer es peor que exceder el límite de velocidad permitido en la ruta viva. Eso es una contravención para empezar. Ya. Para empezar. Delinquir. O sea, ponerle los cuernos a tu esposa es peor que delinquir. No. Manejar borracho es un delito de tránsito. ¿Has manejado borracho? Ajá. ¿Has manejado borracho? No. No. Voy a terminar esta entrevista. Es imposible que nunca hayas manejado por sobre el límite de consumo. Porque el límite de consumo es una huevada, hermano. Tomas cuatro días con los panes y ya lo pasaste. Por más de que estés absolutamente sobre. Lo siento. Solo soy una persona muy responsable. Ay, nunca en tu vida. En serio, es verdad. Póngame fotos del señor guardia. Vamos a ver hay un poco de fotos ahí que mandé. Ahí está. Ese no parece ser un señor que cumple todas las normas junto a ese rastrofánico. Todos con los ojos chinos. Aquí lo volvemos a ver fumando, qué sé yo, con la policía por atrás en Europa. No, no son personas que cumplen todas las normas. Se ve como gente muy divertida que está pasando un lindo momento y para eso ha tenido que infrigir una que otra ley. No, 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 borracho, yo sí me he pegado los tragos. Ya. Estar borracho sí lo he hecho. Lo que pasa es que no manejo borracho. Eso sí. ¿Has consumido alguna sustancia? Sí. Ahí está. Eso es ilegal. Eso es ilegal. Acabamos de demostrar que se has roto la ley. No, eso no es corrupción. No, soy una persona muy correcta. Y que yo no lo haga y que yo lo... Sí, 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 sí. Y además, y además, como soy una persona, me permito errores. No es que me permite errores, la cago. A veces, yo la cago. Ahora, cuando tú manejas borracho, no la cagas tú. Le puedes matar a otra persona. no, no, jamás estoy romantizando el tema. Y es otra cosa, ahora... Yo lo que digo es que te tomas tres vieles, está súper bien. Tres vielitas. Ahora, dame un segundo. Esa foto, la primera que pusiste es con el hijo de Bob Barley. Yo sé. Entonces, extra orgullo de la foto en una forma con el hijo de Bob Barley. ¿Te fumaste un porro con el hijo de Bob Barley? No, no fumo marihuana, hermano, no... ¿Nunca has fumado marihuana? Sí, sí he fumado, le he dado todo el chance, pero no me gusta, no me gusta. O sea, me... ¿Qué te pasa? Me pongo bobazo, loco. Me pongo lentorro, me pongo atufado, me... Yo soy una persona más bien enérgica, o sea, a mí me gusta reírme y bailar y cantar. ¿Y hasta cuándo le diste chance? Hasta hace unos cinco, seis años, pero ya luego ya solo me aburro. O sea, te soy franco, solo me aburro. Ya, ¿y es la única sustancia que has consumido? No, sí he probado otras cosas, pero de manera... Ayahuasca. Ya. Es un tema medicinal ancestral. ¿Qué te pasa? Es un alucinógeno de bueno, es un alucinógeno de verdad. O sea, vos tomas ayahuasca para ir al blues, ¿o qué? O sea, eso es muy heavy, loco. No, es que aguántate, para ir al blues, a ver, primero, yo tengo problemas de seguridad desde tiempos y no he podido ir a un lugar público fuerte, o sea, voy con mucha seguridad y en lugares, en momentos muy ocasionales. Al blues me he ido en años y si me iría, me iría con alcohol, no con más droga. Probé otra hora en mi infancia, en mi infancia. ¿En tu infancia? O sea, en mi infancia, en mi infancia. Era un niño que consumía si nos dijo. No, otra hora en mi universidad. ¿Consumiste éxtasis? ¿MMA tipo de éxtasis? No es lo mismo consumir éxtasis, pero no me cogió. Instruyanos, experto, ¿cuál es la diferencia entre el MMA y el éxtasis? No lo sé, porque probé los dos, pero el éxtasis no me cogió. Claro, no te cogió. No me cogió. El MMA sí. Sí. Ácidos también. Sí. Sí, pero igual en mi vida cotidiana, no en mi vida ni siquiera cotidiana, son años de años de años que no pruebo nada de eso. Ahora en tus funciones públicas estás libre del consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas sujetas a fiscalización. Hermano, me han prohibido el uso del TikTok, perdón, del Tinder, hermano. O sea, mi equipo que está aquí. ¿Tenía Tinder? Sí, 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 y te confieso. ¿Tienes que ahora pones de 50 horas vocal y te cae la primera corredita? Por escondidas a escondidas a escondidas he utilizado el Tinder y luego ellos me requiminan. ¿Y cómo haces escondidas? ¿Con otra foto? No, o sea, te conectas, con pelo de verdad. Te conectas, macheas y luego le borras y cuando tu equipo te dice ¡Está en Tinder! ¿Y en qué queda el macheo? En un intercambio de números de teléfono. Ah, ya. Entonces tú te vas al baño y te vuelves a bajar Tinder. Exactamente, exactamente y desde el Consejo de Participación Ciudadana desde el baño macheo y antes de que ellos puedan decir estás demasiado tiempo en el baño yo ya salí como un príncipe. Claro, ya con un WhatsApp y toda la bobada. Exactamente. Ya mandaste tu pack y toda la bobada. Ya mandaste tu pack, exactamente. Oye, pero tú eres un tiburón pues loco de ¿qué edad tienes? 39. 39. Y estás de cacería on fire todo el tiempo. Wef. A ver, yo nunca tuve Tinder. Es que Tinder apareció después de que ya le conocía a mi novia y actual esposa. Es buenazo, loco. Nunca llegué. Es buenazo, es buenazo. Pero sí, o sea, yo tuve que por la función pública borrar Tinder, Bumble y por temas de suria. Y por temas de suria. Bumble es otro. Bumble es otro que... Y hay el Grindr también. Sí, pero es para gays. Yo sé. El Bumble es para... El Bumble es donde están las más guapas. Ah, ¿sí? Ajá. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé. No sé por qué. Es como Facebook e Instagram. Sí, como que estés coqueteando en Facebook o estés coqueteando en Instagram. Exacto. Y entonces, a ver, ahora por temas de seguridad y mi función pública, no siempre duermo en mi casa. Porque duermes en las de Bumble. No, ya me gustaría, ya me gustaría. En estas mujeres de Bumble. Ya me gustaría. No, 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 no. Y luego, borré Tinder y Bumble, lo cual es un... ¿Cómo funciona la huevadilla? O sea, estás ahí escroleando como quien está en Marketplace, así o qué? Pero es que yo nunca llegué. Claro, exactamente. Entonces, vas pasando, vas pasando y dices, está guapa. Y si esa chica dice que tú estás guapo, le salen los dos que les gusta y luego tú le dices, mira, estoy en el baño del consejo de participación. No, no. Obviamente estoy cogiendo tu ejemplo. Claro. Sí, porque te saldría muy freak. Hola, estoy en el baño de una institución pública pensando en ti. Exactamente. Mándame tu teléfono porque quiero guastapiarte. Pero, pero luego te vas a tomar una cerveza y eventualmente pasan más cosas. ¿Y cómo sabes que no es un criminal en potencia o una criminal en potencia? O sea, me ha pasado de... Tienes como un score ahí, así como en Airbnb de seis citas sin violar, así seis citas. No, compadre, pero lo que sí me ha pasado, por ejemplo, la gente que trabaja conmigo me dice, pero verás, te pueden estar metiendo una trampa. Claro, pues loco. Típico de una chica con una, es una chica guapasa y ella quiere contigo y al día siguiente va a decir, ay, me violaron o algo así. Y entonces... O video de guarderas sin bolas y gácidos así bailando en la foch. No, no, hay que ser un hombre cuidadoso. Y siempre hay que andar con protección, muchachos. Siempre, siempre protegerse. Oye, este, dices que no puedes salir por seguridad. Hombre, a veces me permito unas licencias, ¿no? Pero, ¿cuáles son tus principales amenazas? Ahora has recibido amenazas por el tema de... A ver, no, el año pasado cuando estaba con el... Te cuento una cosa, a ver, horrible. El año pasado cuando estuve con el tema de Alan Verdera y con el caso del alcalde de la Maná, mi familia, no está mi nombre, tiene un terreno cerca de Puembo y fueron personas con una foto mía, pistolas, le apuntaban a los tenderos, las tenditas de la esquina, les apuntaban y le decían, ¿dónde vive él? Díganos ahorita. Y eso lo hicieron en un radio que nosotros detectamos de alrededor de 5 kilómetros cerca de la propiedad. Yo no estaba ahí. Entonces, claro, tuve eso, pero incluso, miren, en el 2017 yo le puse un juicio a Rafael Correa porque me bloqueó el Twitter. Ah, cierto, que pusiste un juicio contra todo, las bloqueadas de Rafael, yo también estoy bloqueado. Claro, hermano, pero aguanta, verás, tú eres ciudadano ecuatoriano y yo soy un ciudadano ecuatoriano. Si Rafael Correa, el presidente del Ecuador, despedida a generales, como lo hizo a través de Twitter, tú y yo somos legítimos destinatarios de esos mensajes. ¿De cuándo acá si él comunica como presidente nos quita a nosotros esa comunicación? Solo porque le caemos mal. Lo siento. cuenta personal que déjale que bloquee quien le dé la puta. ¿Vos cuántos bloqueados tienes? No muchos. Ah, ¿y por qué tienes bloqueados si eres una autoridad pública? Ah, bueno, de hecho. En este momento hay que desbloquear a todos, señorita compañera, hay que desbloquear a cada uno de los bloqueados porque si no ellos están contradiciendo. Es verdad, es verdad, Emerson, tenemos que desbloquear a toda la gente. Es verdad, tienes razón. Pero a lo que voy es, mira, de hecho yo sí considero... ¿Te escuchaste? No, 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 y tu share, tu share, tu share. A ver, cuando uno es un funcionario público y tuitea en esa condición, tú no puedes seleccionar a quién comunicas y a quién no. La comunicación es para todos. Entonces yo le puse un juicio a Rafael Correa por eso y me acuerdo que en esa época yo trabajaba en un banco. Al día siguiente le cayó el SRI, la super de compañías y el Ministerio de Trabajo tres inspecciones al mismo tiempo. Entonces ya como desarrollé, me imagino que igual que tú, una especie de piel de rinoceronte en donde ya vas normalizando unos ataques a dominem, unos ataques personales. Yo ya estoy hasta los huevos ya. Yo, el sueño de mi vida es volverme un periodista desinformado, mainstream, que dice lo que la gente quiere escuchar, que sabe poco y si es posible vivir en manta, maravillosa y hermosa ciudad de manta, que adoro. No, Manta. En Galápagos. Manta, a mí me gusta, me encanta la ciudad de Trabajo de Santa Marianita en Manta, ese es mi lugar. Pero en Manta hay narcos. En todo el Ecuador hay narcos. También hay galcos, ¿por dónde crees que pasan este tránsito? Manta, maravillosa, mi manta, y voy a parar algún día y ser así absolutamente desinformado, decir, ah, sí, Correa, vale verga. Es cuatro mil likes. Ya, se acabó. Bueno, manejar mucha información es una de mis mayores condenas. Saber demasiado. No tanto, mira. No, sí. Aguanta, 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 aguanta. Estamos luchando por este país, ¿no es cierto, Luis Eduardo? Yo ya estoy, muchas gracias Juan Montalvo, gracias Eugenio Espejo, gracias Eloy Alfaro, es que a mí ya... No, no, ¿qué te pasa hermano? Aguántate, este país vale la pena. Sí, todo lo que quieres vale la pena, pero a mí lo que me hizo cambiar de opinión es que... Ojo, no es retórica. No, yo sé, yo sé. A mí lo que me hizo cambiar de opinión es que el tema de Guillermo Lazo. El tema de Guillermo Lazo y este... el quiteño clase media por arriba, con el que luché diez años en las calles y desde la prensa y desde el periodismo en contra de la corrupción, en contra del nepotismo, en contra de todas esas huevadas, este... la mentira, este... toda la pendejada. Y luego cuando alguien... que representaba eso, o sea, cuando ya tocó el momento de Guillermo Lazo y yo me lancé en contra de ese tigre por corrupción, por mentira, por toda esa huevada, esa gente se hizo a un lado. Entonces yo dije, en este país no se pelea por valores y principios, sino... no tienen un problema en contra de la corrupción, tienen un problema en contra de la corrupción del otro. ¿Ya? Entonces no le hacen feos a Danilo Carrera. ¿Ya? Porque Danilo Carrera es del club. ¿Ya? Y ese choro es aceptable. Y ese choro no merece el titular de Coaviza ni el titular de nadie. ¿Ya? Sino el otro choro. Entonces dije, este país está condenado. Y ese es el mismo problema que ha tenido el país desde su fundación. Y por eso, dijo Simon Bolívar, estamos viviendo nuestra edad media. Y una edad media dura 500 años y recién vamos 200 para tranquilidad del cadáver del libertador en donde quiera que esté. No lo sé, hermano. No lo sé. Yo creo que lo mejor del Ecuador es la gente. Te doy una, te digo, tal vez lo más importante que te puedo decir de esta entrevista. Mira, ¿qué es el Ecuador? El Ecuador es un proyecto de vida en común. O sea, las fronteras son una ficción. El Ecuador es un grupo de personas que dijo, aquí queremos vivir nosotros, jódanse los demás, aquí vivimos nosotros y nos llamamos ecuatorianos y punto. Y luego vieron guerras y se intentó mover esas fronteras, pero esas fronteras de manera por osmosis se terminaron fijando en un lugar donde adentro de ahí habían personas que querían vivir juntas. Eso es el Ecuador, personas que quieren vivir juntas. Cuando yo hice la campaña, Luis Eduardo, yo no tenía mucha plata, entonces no tenía nada de plata, entonces yo fui con mi carrito solito, sin compañía, recorriéndome el país. Y lo que vi fue encontrar que la gente de Zamora, Chinchipe y Tulcán tienen un proyecto de vida en común y que hay un Ecuador. Más allá de las fronteras. Y todos vimos Chito el sábado y todo lo que tú quieras, pero el problema no es esa gente. El problema son las élites de este país. Y no me refiero a las élites económicas y que fuman pipa y champán, a las élites de los sindicatos, a las élites indígenas, a las élites... Tenemos un problema de quienes creen que conducen este país. Y eso es cierto, no hay nada que pueda oponerte a eso, salvo por el hecho... No me opongo a lo que tú aseveras sobre las élites. A donde sí me opongo es que sí hay un proyecto de vida en común y ese proyecto de vida en común, como es un proyecto de vida en común, tiene líneas discursivas comunes y esas líneas discursivas que no son solo puro discurso en común es la lucha en contra de la corrupción. Entonces, yo sé lo que me acabas de decir sobre el tema de Lazo, pero yo sé... ¿Cómo nos ha contado, hermano? No, 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 dame un segundo. Contraron trichas de Boscán y la misma prensa nos hizo mierda. Dame un segundo. Pero yo estoy dispuesto a apostar que las reacciones de apoyo y de aplausos por el caso de Abraham Padrino que ustedes sacaron fueron mucho más que las recriminaciones. Entonces, Zidardo, lo siento, tampoco te hagas tan el dolido porque los apoyos que te han recibido han sido mayores a las recriminaciones. Sí, los otros tal vez un poco más bolleciosos porque luego sales, o sea, uno se mete el tuit y dice, hijo de puta, me odian, que tal y cual, mira, mira, como dicen todos los colegas y luego te subes al taxi y se baja el taxista y te abraza. Así es. Y eso vale mucho más que el tuit de Carlos Rojas, hermano. Y en términos de número es más la gente que te apoya que la que te recrimina. No es lo que aparece en Twitter. Vamos a ir a las preguntas de la gente gracias a Motorex, avientenmelas. Considera que el CPCSS es necesario y hablamos de eso y se indica que sí, que menciona una ocasión en que una decisión de ellos haya velado por el interés del ciudadano. Hablaste un poco de la contratación de Loría, ¿alguna otra? No, ahorita viene la subpendencia de uso de datos. Igual va a ser un tema apartidista. El Consejo de la Judicatura estamos eligiendo. Mira, los correístas querían posicionar a una correísta, los correístas que fueron elegidos, electos con la campaña correísta, querían que una correísta exasambleísta sea parte del Consejo de la Judicatura. Ah, date la merda. Perdón, el tecnicismo jurídico, pero... No fueron muy encubiertos. Y nosotros logramos poner a otra persona que era neutra. Entonces, el CPCSS no es una buena institución, pero bien manejada sí puede trabajar por el interés de los ciudadanos. Siguiente. ¿Por qué no denuncia a la prefecta de Esmeraldas que hizo evidente campaña política por Novoa estando en funciones? ¿Es persecución directa al ARC? No, yo hice una denuncia contra la persona más descarada. Así como hice denuncias contra Cintia Viteri que entregó bombonas de gas en las elecciones para el 2023, así como hice campaña en contra de Susana González y le puse un juicio a Susana González porque inauguraba obras por el PSC en el 2023, de la misma manera, o sea, yo no estoy solo en contra de Pavel Muñoz, el problema es que ese es el caso más evidente. La cosa es que se cree un precedente, ¿no? Correcto. Y se cree jurisprudencia. Siguiente. ¿Qué se siente odiar a lo público y ahora trabajar en lo público? Nunca he estado en contra de lo público. Siguiente. ¿Por qué a los guarderas les encanta la ventana? Ya hablamos, no es el tío. Siguiente. ¿Recibió amenazas de parte del RC esta vez? Sí. O sea, no esta vez, pero si yo podría identificar un partido que me ha amenazado sería RC. Y mi proyecto no es anti-RC, es antipopulismo, pero si he recibido amenazas de muerte que las he recibido, viene de ahí. Siguiente. ¿Para qué? Ah, eso me preguntan a mí. ¿Para qué pinche panzón? ¿Para qué me mandan preguntas? Si no le haces las preguntas. Hemos elegido ese mensaje. Ya no estoy tan panzón para tener una oportunidad de decir que ya no estoy tan panzón y segundo, para que veas que sí saco pinche panzón. Siguiente. ¿Qué pasó con el tema de la parejita que se fue de feriado el 14 de febrero a Galápagos? Con los recursos del... Creo que se refiere a la presidenta Bonifaz. Sí, ese es un tema interesante. A ver, yo fui, solo dos consejeros de los siete reaccionamos. Ojo, yo reaccioné. ¿Qué pasó? Se gastaron un billete y se fueron de paseo. Mira, Luis Eduardo, yo pedí información, me la enviaron y ahorita estoy procesando la información que me enviaron. ¿Pinta luna de miel o qué? O sea, maestro, tú sabes igual que yo que antes de denunciar algo, antes de sacar a luz, tienes que estar totalmente, tienes que verificar toda la información. Todavía no lo he terminado. Lo siento, no fue hace mucho. Siguiente. ¿Esa fue la última? ¿Esa fue la última? Señoras y señores, hemos conversado con el próximo candidato a la alcaldía de Quito y yo candidato a la alcaldía de Manta. Aunque, esa es una ley que yo quiero tumbar algún día, de que solo puedas ser candidato a la alcaldía de la ciudad en la que has vivido dos años. Esa es una estupidez. Yo quiero ser candidato a la alcaldía de Manta o a la alcaldía de Loja. ¿Por qué me lo niegan? Luis Eduardo, ¿qué sabes vos de las necesidades de la gente de Manta? No jodas. ¿Cómo que no sé? O sea, vos mandas a un ecuatoriano a prepararse cuatro años en Boston. A mí me parece bien la ley. Y de ahí tenga que venir a estar hueveando cuando viene con toda la ínfula. A mí me parece que la gente de Pastaza entiende de Pastaza, que la gente de Puyo entiende de Puyo, que la gente de Napo entiende de Manta y la gente de Manta entiende las cosas de Manta. ¿Por qué tienes que traer un director técnico de un equipo de fútbol de afuera? Yo te invito a que le reemplazes a Pabé Muñoz. Me voy a lanzar y le voy a ganar. De uno. Señoras y señores, ha sido el consejero Guarderas. Nos vemos la próxima. ¿Quieres ver algo grandioso? El mejor plan está en casa. Porque ahora tendrás todas las series y películas de HBO+. Hello, Peter. Incluido en tu plan de internet de fibra óptica. Todo desde 17 dólares. Contrátalo al 505 mil. El nuevo Ecuador genera resultados. ¿Recuerdan la ley de empleo joven? En los últimos 60 días hemos generado ya 50 mil empleos jóvenes entre 18 y 29 años. Ese es el impacto de la primera ley. El Gobierno Nacional está cumpliendo. Desde el 20 de diciembre del 2023 hasta la fecha, más de 50 mil jóvenes cuentan con un empleo digno en todas las provincias del país. Una muestra de ello. En Guayas 16 mil 33 empleos Pichincha 15 mil 582 Azuay 3 mil 635 Imanabí 2 mil 739 Seguimos trabajando por tu futuro. Para tus compras tus estudios tu próximo trabajo para tu salud y tus antojos tenemos todo. Solo faltas tú. Esto es Katuk. Descárgala hoy para iOS y Android. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!